En IDC CIO Summit hablamos con Juan González, Managing Director de IFS Ibérica. Muchas gracias Juan por estar con nosotros. Gracias a ti. En esta mañana estamos viendo cómo la tecnología está cambiando todos los ámbitos. ¿Qué tres conceptos está cambiando la relación entre máquina y empleado? Es una buena cuestión. Básicamente lo que intentamos buscar es cambiar el paradigma de aplicaciones en las cuales son muy transaccionales, donde la gente mete datos a pasar a aplicativos donde sea el sistema quien te propone los datos y que te da un poco de insight, un poco de hacia dónde tienes que ir. Entonces, ¿cómo empresas como la nuestra fabrican software inteligente? Básicamente tres grandes fundamentos. El primero es automatizar. Con la automatización lo que buscamos es intentar que todas las jornadas que se hacen los empleados, que son meramente repetitivas, el sistema te puede ayudar a hacerlo. Con esto lo que logramos es mayor productividad. Hay casos como compañías que a nivel financiero tienen que aunar facturas con pagos del banco. Eso requiere muchísimo tiempo de trabajo laboral y de foco del cliente. Esas tareas, el sistema es capaz de aprender, por medio de Machine Learning, es capaz de aprender los conceptos, patrones del empleado y cómo trabaja, de manera que el sistema es capaz de hacerte el trabajo un 90 o un 95%. Esto, al final, lo que supone la empresa, en este caso, en el ejemplo que estoy estudiando, en el tema financiero de account receivables, de machear facturas y pagos, hace que se hagan con más rapidez, con menos fallos, con lo cual la empresa gana dinero. Esto, al final, la empresa puede reconocer el revenue más rápido, impacta en un capi muy importante, como es el cash flow, que permite a la empresa, si es el dinero que tengo en el banco, poder acometer actividades que sean importantes para la empresa, como comprar otra empresa, inventir cierta cantidad en marketing o un nuevo producto, etc. El primer elemento es automatizar. El segundo elemento es asistir. ¿Qué se busca con asistir? Bueno, para eso tenemos la tecnología, lo que llamamos asistentes digitales. Los asistentes digitales, para que veáis un poquito un ejemplo que a todo el mundo nos suene, pues un Siri o un Alexa, son aplicativos que guían al usuario a hacer sus labores. Voy a poner un ejemplo sencillo. Tengo un empleado, un nuevo empleado, en un departamento de compras. Hay una serie de pasos que tiene que establecer. El sistema es el que te va a guiar para decirte las ejecuciones cómo tienes que ejecutar. Oye, mira, pues ahora tienes que hacer una actualización, esta actualización va a llegar a esta persona, esta persona la tiene que aprobar, pero esto va a ser una cosa, el sistema va a ser más proactivo que reactivo. Esto ayuda mucho al empleado, porque el tiempo de entrenamiento, el training es más rápido. El empleado puede trabajar de una manera mucho mejor y enfocar el tiempo en labores que te aporten más valor a la compañía. Eso es el segundo elemento. El tercer elemento es actuar. Hemos hablado de metemos datos en un sistema, pero ¿para qué? Al final los directivos lo que queremos es saber, obtener datos importantes para ver cómo va la empresa. ¿Por medio de qué aplicación logramos esto? Pues a través del análisis predictivo. El análisis predictivo va a colectar datos históricos, datos en tiempo real y datos incluso de futuro, con una especie de algoritmos, que nos van a avisar de posibles problemas. Por ejemplo, nosotros en IFES, que somos una compañía muy enfocada a industria, enfocada a compañías que tienen que mantener activos fijos muy grandes. Por ejemplo, un molino de viento. El molino de viento hay que mantenerlo con el tiempo, o sea, hay que hacer un mantenimiento predictivo, porque si hubiera un temporal y eso pasara de repente, pues se podrían estropear. Un parón ahí en un molino de viento es mucho dinero, se deja de generar energía. Entonces, estos aplicativos te ayudan a prevenir, o sea, a que puedas actuar tiempo antes, evitando que tengas una ruptura. ¿Qué tipo de soluciones proponéis vosotros, concretamente desde IFES? Mira, nosotros somos una empresa, para que la gente lo entienda, que hacemos aplicaciones para empresas, aplicaciones empresariales, pero no somos generalistas. Nos enfocamos en empresas, digamos, digamos el triángulo. Empresas en las que su core son la gestión de los proyectos, como pueden ser empresas de construcción, empresas de ingeniería, utilities, que tienen su foco en la gestión de activos, entonces son empresas que van a hacer un servicio externo, calderas, utilities, empresas de gas, o empresas que su core es la producción, producción de cualquier tipo. Entonces, nosotros hacemos muy bien lo que es complejo, y desde lo complejo vamos a hacer lo sencillo. Es un ERP que empieza de esta parte, de la parte de producción, gestión de proyectos y servicios, y también cubrimos las áreas más cross, como pueden ser finanzas, compras y demás. Pues muchísimas gracias, Juan, por habernos contado cómo está cambiando ese entorno de trabajo actualmente y qué soluciones dais. A vosotros, muchas gracias.